Hoy creo que Antigua se despide de la mejor manera de la Central América Cup. Lamentablemente el cuadro antigüeño no le alcanza para ganarle al campeón a la Liga Deportiva de Alajuelense y la verdad pues fue un partido bastante importante, bastante rudo. Hoy Luis Morán demostró para mí que está para ser convocado a Selección Nacional. Fue uno de los más importantes. Antes José Ardón demostró por qué como central está a top, a tope de muchos. Y pues de verdad, o sea, hoy Antiguo Guatemala nos demostró de que un equipo departamental puede luchar y hacer historia. Y lamentablemente pues una desconcentración le pasa factura a Antiguo Guatemala. El no poder aprovechar las pocas que tuvo, el no poder aprovechar la localía también le pasó factura. Pero fue un partido interesante porque fue el único que perdió en todo el torneo. Desde la ronda de grupos, cuartos de final, no había perdido ni un solo partido. Y pues es algo que se debe de recordar muy bien para Antiguo Guatemala. Que se va con la cabeza en alto, que pese a que todos queríamos que llegara a la final, logró llegar a unas semifinales, lo luchó, lo logró. Y esperemos que así se mantenga de verdad, que le puedan dar al director técnico Javier todas las opciones de seguir sumando. Que esto solo sirva para tomar un impulso porque se viene en la Conca Champions. También Antiguo Guatemala tiene una ventaja que no tenían otros equipos. Y es de que no lo van a desmantelar porque es un equipo que paga muy bien. Es un equipo que tiene muy buenas finanzas y que incluso puede luchar para traer nuevos refuerzos. No hay para rodearle al profe Javier la ideología que tengan. Y pues esto asegura que Antiguo va a ser el único representante de Guatemala en la próxima Conca Champions. Que se va a jugar el próximo año. Entonces, la verdad es bastante importantísimo eso. Nos vamos con esas ahora, Margo. Todos queríamos ver Antiguo en la final. Pero bueno, esto también nos habla del proceso. La Liga Deportiva Juelense viene llegando a la final de cinco campeonatos. Viene llegando cuatro a la final. Entonces, eso nos habla de qué equipo es el que se enfrentó hoy a Antiguo Guatemala. Y le dio cara, le dio pelea. Todo el segundo tiempo fue a la Antigua que no logró concretar. Y pues yo creo que se le ve una idea de juego. Se le ve bastante personalidad al equipo. Y creo que es algo que se debe seguir trabajando. Que los extranjeros que vienen están sumando. Y que tiene una profundidad banquillo bastante interesante y también bastante joven. Hoy veíamos en lo que era el banquillo de Antiguo Guatemala. Tres jugadores de la sub-20 pasada. Marvin Ávila, Salgúl Sagastume, Héctor Pridwitz. Y que dos de ellos van a repetir para la siguiente sub-20. Como es Salgúl Sagastume y Titi Ávila. Y de ahí nos damos cuenta que pues también Titi va a jugar con la sub-17. O sea, el proyecto de Antigua no está siendo improvisado. Como muchos lo dicen. Yo espero que al Profe Javier le sigan dando la confianza. Y también el tiempo de seguir creciendo. Porque yo creo que tiene bastante, pero bastante que demostrar. Pues como viste la final. O mejor dicho, las semifinales de este torneo. Te leo aquí en los comentarios. Y si ya estás al final del video. Gracias por verlo. Nos vemos en un próximo video. Chao.